Hermanos, muy buenos días y bienvenidos una vez más a nuestro devocional de este día martes. A lo largo de la carta de Efesios, encontramos consejos que el apóstol Pablo da para el cristiano. Consejos para el cristiano en relación al hogar. Luego también encontramos consejos para la relación del cristiano, ya cuando sea un empleado o sea un jefe. Y ya como hijo de Dios, el cristiano tiene que contribuir al bienestar de la sociedad contemporánea. Tiene que producir algo. De una forma o de otra, el cristiano tiene que producir. Ahora tenemos que hablar del enemigo de ese creyente. Y a ellos, a esos cristianos, el apóstol Pablo les da el siguiente consejo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. De manera literal, el texto se traduce así. Finalmente, sed fuertes en el Señor y en su fuerza poderosa. El texto comienza diciendo, por lo demás. Esto viene, bueno, al final, casi al final de la carta de Efesios. Una carta en la que el apóstol Pablo ha establecido cuidadosamente nuestro lugar en Jesús. Y luego los fundamentos del caminar cristiano. Esta es la última sección de la carta. Y trata sobre este paseo del andar cristiano. Para Pablo escribir, por lo demás, o finalmente, aquí significa que habla a la luz de todo lo que ha dicho anteriormente. A la luz de todo lo que Dios ha hecho por ti. A la luz gloriosa de la posición que tienes ahora como hijo de Dios. A la luz del gran plan de las edades del que Dios te ha hecho parte. Luego el apóstol Pablo dice lo siguiente. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Literalmente, Pablo escribió, Fortaleceos a sí mismos en el Señor. Probablemente toma el apóstol Pablo la idea de lo que dice 1 Samuel 36. Donde se dice que David se fortaleció en Jehová, su Dios. Y en este pasaje, se nos enseña sobre la guerra espiritual. Y nos presenta, nos dice que esta guerra tiene dos componentes. Primero dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Luego continúan los demás versículos vestidos de toda la armadura de Dios. Pero los dos componentes son esenciales. Y muchas enseñanzas sobre la lucha cristiana, la batalla cristiana, descuidan el primer componente. Si tomas a un hombre débil, que apenas puede mantenerse en pie, y le pones la mejor armadura, seguirá siendo un soldado ineficaz. Será derrotado fácilmente. Por lo tanto, el equipamiento para el combate cristiano debe comenzar con el principio. Y por eso el apóstol Pablo pone, antes de la lucha espiritual, pone, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El texto dice, y en el poder de su fuerza. Esto muestra cómo obtener esta fuerza. Esto no sucede solo con decir las palabras, como que si fueran palabras de encantamiento, palabras con hechizo, palabras mágicas. No. La fuerza que aquí se nos dice es una fuerza inherente. Los grandes músculos de un hombre musculoso muestran su poder, incluso si no lo usas. Es la reserva de su fuerza. Poder es el ejercicio de poder. Cuando el hombre musculoso usa su fuerza para doblar una barra de hierro, está usando el poder que tiene. Significa que está activando la reserva de fuerza que está en su cuerpo. En ese sentido, hermanos, Dios tiene vastas reservas de fuerzas que pueden ser usadas como poder en nuestra vida cristiana. Pero su fuerza no obra en mí, mientras me siento pasivamente. Su poder trabaja en mí cuando confío en Él y salgo a actuar. Porque puedes confiar en Él y no actuar. Puedo actuar sin depender de Él, pero ambos se quedan cortos. Lo que debemos de hacer es confiar en su poder. Confiar en que Él es el Todopoderoso y luego actuar. No es, yo hago todo y Dios no hace nada. Tampoco es, yo no hago nada y Dios hace todo. No se trata de, hago todo lo que puedo y Dios me ayuda con lo que no puedo. O como comúnmente dicen, ayúdate, que yo te ayudaré. Cada uno de esos enfoques se queda corto. La clave es confiar plenamente en el poder de Dios, tener fe en el poder de Dios y confiar en ese poder de Dios, tener más fe cada día más. Y luego, haga el trabajo. No hay nada más, hermanos, que nos pueda condenar, ni vencer, ni separar de la presencia divina. Porque, como dice la Escritura, en Él somos más que vencedores. Así que, hermanos, confiemos plenamente en el poder y en la fuerza del Señor. Amén.